Ante las cámaras de Canal 12, hoy denuncian un despido injustificado en la Secretaría de Salud, un enfermero general del Hospital 450, quien fue dado de baja por 11 faltas, aún teniendo comprobante por parte de Recursos Humanos, que se encontraba de vacaciones. Pues sí, mi llamado es al señor gobernador, más que nada, que él, gran parte del equipo que tiene de su gabinete, pues parte de la Secretaría de Salud, uno de sus secretarios. Entonces, qué tristeza ver que se nos está atropellando nuestros derechos laborales, porque no nos están dando la razón en la cual yo os compruebo, con mis hojas en donde me autorizan mis jefes inmediatos, firmados, y aún así soy acreedor a una acta administrativa, la cual yo soy perjudicado, que ya tengo ya, de esa quincena ya son cinco quincenas que no me pagan. José de Jesús Rodríguez es el enfermero del hospital, quien hoy pide que su llamado público llegue hasta el gobernador del Estado, ya que asegura y comprueba con documentos que los días que hoy le atribuye no son objetivos y no le corresponde un despido. Tengo aquí las hojas firmadas y autorizadas por mis jefes, igual el día 17, que me tenía que incorporar, también tengo un económico, y el día 18, que fue el día del padre, que fue otorgado, también lo tengo firmado y autorizado, y aún así me aparecen las faltas en el oficio que me da y me ratifica jurídico. Un caso con el que ya tiene cinco quincenas negociando para poder resolverlo, y hasta ahora no ha logrado una respuesta a su favor. Y aquí lo mismo, la acta lo marca, fuimos entre 60 personas, las cuales fueron unas faltas de cuatro o cinco faltas, las cuales se les rebajaron, y otros fuimos casi, fuimos siete personas, las que fuimos dadas de baja, de base, en donde se nos dice que por faltas, aún sin embargo, teniendo nuestros comprobantes, en donde nos autorizan nuestros jefes inmediatos, nuestros permisos, en base a las condiciones que nos hace trabajo. Con imágenes de Donato Eran, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.